Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Ruby Ibarra recordó lo que sucedió en su fiesta de 15 años y pues lo traumática que fue para ella también esta celebración. Primero porque llegaron alrededor de 30 mil personas y segundo porque pues hubo una trágica muerte en ese evento. Y aunque poco se supo de eso, fue la misma Ruby quien decidió abrir un poco el tema y contó durante una clase de canto en el programa de TV Azteca qué fue lo que sucedió en aquel entonces. Y es que fue el papá de Ruby que prometió regalar una chiva, o sea dinero, a quien ganara una carrera de caballos amateur que se llevaría a cabo durante el festejo de la quinceañera. Se le dice chiva al efectivo, al premio, era un señor que era amigo de mi papá, pero ahí mismo falleció. Rápidamente tanto sus maestros como sus compañeros se mostraron desconcertados por los hechos y le preguntaron cómo había sido eso posible, a lo que ella respondió. Yo no hablo mucho de esto, pero bueno, yo no estaba ahí, pero en las carreras él tengo entendido que se emocionó porque su caballo ganó, entonces se metió al carril y el caballo se lo llevó. El maestro ya no quiso hablar del tema y señaló que ya habría otro momento para hablar de esa masiva fiesta y que sucedió en el 2016 cuando la familia Ibarra compartió de forma pública una invitación a los quince años de la participante de la academia. Motivo por el cual se salió de control y llegaron hasta 30 mil personas, hasta el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.